En esta ocasión os voy a comentar la herramienta Twitter. Twitter es una excelente herramienta de comunicación e información y es una forma de aprender de las buenas prácticas de otras personas. Yo es una herramienta que recomiendo, pues, desde hace tiempo, al principio llegué a ella para conocer su potencial y simplemente investigarla. Y fue en una charla en la que fui a la conferencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo cuando conocí su potencial. Descubrí que la ponente estaba realizando la pantalla en una pantalla, la ponencia en una pantalla, y en otra pantalla, en otro backchannel, aparecían los tweets de la gente que estaba participando y estaba leyendo su opinión sobre lo que estaba diciendo. Me pareció tan interesante que saqué el móvil y entré a mi cuenta y empecé a utilizarla. Hoy en día es una herramienta con la que descubro mucha información y la que intento compartir, la que encuentro, y os la recomiendo para una fuente de conocimiento y de aprendizaje muy, muy fuerte. Bueno, para sacarnos una cuenta de Twitter, tenemos que ir a la dirección tanto de Internet o si lo hacemos desde una versión móvil, pues desde la aplicación. Sería Twitter, que es el gorgojeo, el sonido que realizan los pajaritos, por eso siempre aparece un pajarito. Es un sonido breve y por eso siempre nos permite escribir en 140 caracteres y tendríamos que ir a registrarnos si no tenemos cuenta. Si no tenemos cuenta, nos va a pedir que pongamos nombre de usuario, perdón, nombre completo, que pongamos un correo o un teléfono y que pongamos una contraseña. Si os fijáis aquí abajo en las opciones avanzadas, las podéis desactivar porque si os registáis y rápidamente veis que hay gente que os está siguiendo y que conocéis, no es que os estén espiando, simplemente que no desactivéis eso y entonces les ha llegado una notificación que fulanito que es un contacto muy directo ha llegado a Twitter y les recomienda que le sigan. Es la explicación de por qué cuando nos registramos en Twitter siempre hay gente que llega muy rápido a nosotros porque no desactivamos esto. Lo podemos dejar activado para que conozcan que estamos en Twitter o lo podemos desactivar. Podríamos nombre, podríamos un correo o un teléfono, que el registro puede ser por las dos cosas o una contraseña. Luego nos va a pedir que nos saquemos un nombre de usuario, fijaros que aquí está el mío. Yo os voy a explicar que mi nombre de usuario es este porque cuando me saqué el usuario yo creo que hace nueve años, desconocía cómo se podría tener una identidad digital y lo había aprendido más tarde. Me han llamado de forma cariños a siempre Raulillo y como mi nick en muchos lugares era Raulillo Diego, pues me lo puse. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que afiancé mi identidad digital, quise cambiarme y entonces pude cambiarlo en todas las cuentas de correo, perfiles y me pasé a llamar Raul Diego, exceptuando en el de Twitter que ya estaba ocupado y me tuve que quedar con Raulillo Diego. Mucha gente sabe que me llama Raul Diego, pero mi nombre en Twitter es Raulillo Diego. Un nick o un nombre de usuario un poquito largo, pero bueno, no pasa nada. Ese es el que tengo y creo que con el que me voy a quedar. Síndrome de Peter Panens, le comentan. Bueno, pues eso. Que os pedirá en determinado momento que os pongáis un nombre de usuario. Mi recomendación, nombre de apellido, nombre más la inicial del apellido, inicial del nombre más el apellido, el que queráis, si queréis pasar de una forma más anónima un pseudónimo, el pseudónimo con el que os conozcan. Bueno, ahí están las distintas variantes. Yo creo que es interesante tener uno muy claro para que te identifiquen. Yo principalmente tengo dos. Uno es Raulillo Diego y otro es el de clase, que es clase Raul. Por lo tanto, principalmente en internet tengo dos nombres de usuarios, dos perfiles, dos identidades claras. Una está relacionada con mi perfil personal y profesional y otro está vinculado con mi perfil docente, que es el de profesor en aula, que se utiliza el de clase Raul. Pero bueno, a gustos del consumidor, como queráis poneros el nombre. Yo en este caso ya tengo una cuenta, paro un poquito el proceso de registro. En determinado momento os va a pedir que sigáis una serie de personas, las podéis seguir que luego las podéis dejar de seguir. Yo ya tengo cuenta, significa que la tengo memorizada en mi navegador, mi navegador porque es de uso personal. No os lo recomiendo en un ordenador compartido y voy a entrar en mi cuenta para que veamos un poquito las fases o los elementos de una cuenta. Bueno, cuando entramos a nuestra cuenta de Twitter, nos aparece lo que es el timeline. El timeline es la línea del tiempo en la que podéis observar las personas, los últimos tweets o los últimos mensajes de las personas que seguís. Veis que acaba de entrar una publicación de una persona que sigo y entonces está escribiendo bajo un hashtag, está escribiendo un mensaje de ánimo con un pequeño gif de los que puede haber en internet o de los que nos proporciona en Twitter. Os comento un poquito, esta es la línea del tiempo, nos permite directamente escribir un tweet, un tweet, un mensaje breve de 140 caracteres en las que le puedo acompañar, le puedo acompañar una imagen o varias que no cuenta espacio, le puedo acompañar de un gif, le puedo acompañar de una encuesta o le puedo decir incluso la ubicación donde estoy. no muy recomendable y a mi tweet le puedo acompañar de algún emoji o a un favicon, alguna imagen. Y puedo escribir 140 caracteres sabiendo que los espacios cuentan como caracteres y que los puedo agrupar, acortar, pero nunca me puedo repasar de 140 caracteres. Aquí veis que han entrado 4 nuevos tweets en el tiempo que estoy hablando, hace 30 segundos, 30 segundos, 22 segundos, de las personas que están en mi tailand de las que sigo. Yo sigo exactamente a 1963. En la versión web aparecerían los 1963 escriben, pero yo normalmente cuando quiero documentar, me voy a leer Twitter, lo hago con un programa de lectura en el que me permite filtrar por listas, que os voy a explicar luego cómo se realizan las listas. De tal forma que no me seguirán esos 1963. Seguimos un poquito, nos aparece un poquito aquí el inicio, los momentos, notificaciones y mensajes. Aquí una barra de búsqueda y aquí escribir tweets, igual que lo puedo escribir aquí. Aquí o aquí podréis escribir un tweet. Recordando, tendré que escribir. Y normalmente cuando escribimos hay dos cosas claves que luego veremos. Una es con el almohadilla, que esto en inglés se llama hast, y entonces el hashtag es la etiqueta acompañada de esa almohadilla que aglutina o agrupa todos los mensajes escritos en el mundo con la misma etiqueta o con el mismo hashtag. De tal forma que en determinado momento, bajo un tema, algo popular que se ha hecho tiene un hashtag. Si escribo con ese hashtag, pues se aglutinarán o se leerán todos a la vez. Y si utilizo el arroba, es el símbolo que viene antes de nuestro nombre de usuario. Significa que estaré citando a alguien, si después de eso le pongo un nombre. Pero en este caso, si empiezo a poner ra, aparecerán todos los que empiezan a escribirse. O en su nombre tiene la r, podría citar a otras personas con ese nombre de usuario. ¿Vale? Luego lo vemos. Entonces, en inicio tengo esto, que es mi time live. Los momentos es una cosa que acaba de salir en Twitter, que podemos marcar los tweets y aglutinarlos por temas. Esos temas les llaman momentos. Es una forma de guardar nuestros tweets. Esos son los destacados de Twitter. Las notificaciones son los mensajes en los que me están dando like. Es decir, que les gusta uno de mis tweets o lo han retuiteado. Es decir, que algo que he puesto yo lo han dado al botón retuitear. O me han mencionado. Esos son todos los mensajes en los que han pasado esas tres cosas. El corazoncito es que le ha dado un like a algo que he puesto. El botón verde con las dos flechitas es que ha retuiteado un mensaje que he puesto. Y si aparece mi nombre es que además... No. Si aparece mi nombre es que me han citado. De tal forma que aquí se ven las tres cosas. Y por último, mensajes aparecerían aquí. Lo voy a quitar por confidencialidad de los mensajes. Por privacidad de los mensajes con las personas que me he escrito. Aparecería un lugar donde aparecen los mensajes de las personas que me han escrito. Y yo puedo interactuar con ellas. Simplemente o con cualquier persona que siga y me siga. Para que dos personas se puedan mandar un mensaje o un DM. Un mensaje directo o directo messenger. Esas personas se tienen que seguir mutuamente. No hace falta. No vale con que una persona siga a la otra. Se tienen que seguir mutuamente. De tal forma que a entrar. Aparecer una ventanita. Donde tendré que indicar a qué nombre de persona. Con qué usuario o conjunto de usuarios. Porque puedo escribir a más de una persona haciendo un grupo. Quieren recibir mis mensajes directos. Y les podré escribir sin límite de caracteres. Porque los mensajes no tienen número de caracteres. Serían los mensajes. Y si doy a mi imagen y voy a mi perfil. Aquí se verá todo el perfil. Configuraréis un poquito editando el perfil. Vuestra imagen de cabecera. Yo en este caso me gustan las nubes y las estrellas. Y en muchos lugares tengo esta imagen. Y aquí podréis editar vuestra foto de perfil. De tal forma que es interesante que dejéis el huevo. Que es la imagen de perfil. Que por defecto aparece cuando entréis en Twitter. Y personalicéis con una imagen que os caracterice. Aquí podéis meter una pequeña descripción. Metéis una descripción. La ubicación. La página web si la tenéis. Ponéis el color de todo el perfil. Y podéis poner la fecha de cumpleaños. En este caso sabéis que he nacido el 29 de agosto del 76. Pero las personas cuando vean vuestro perfil no verán el año. Simplemente verán la fecha. Aquí se indica incluso la fecha en la que se dio de alta o me di de alta. Si me pongo encima a medida que es el día en el que me di de alta y a la hora. Pues el 3 de abril del 2008. Aquí aparecen las imágenes o vídeos. Los multimedia. Que acompañan a uno de mis tweets. Aquí os indica los números de tweets que habéis escrito. Yo en 9 años he escrito 7000 tweets. Las personas a las que sigo. Las personas que me siguen. Los tweets que he dicho que me gustan. Las listas que he creado. Y los momentos que he creado que yo no he creado ninguno. Este tweet es un tweet fijado. Es decir que aparece siempre arriba porque lo he marcado. Y yo podré decir a otro tweet que le quiero fijar en la página de la página. En la página del perfil. Y aparecerá el primero. Cuando se quite este desaparecerá este porque solo se puede fijar un tweet. Fijaros aquí cuando he escrito. Que lo puedo hacer aquí. Que cuando escribo un tweet. Si escribo con un arroba estoy citando a una persona. En este caso esta organización. Si escribo con una almohadilla estoy aglutinando. O estoy citando un lugar o una palabra o una temática. Veis que yo he escrito cuatro palabras con un hashtag. Y he citado a dos usuarios. Esta es la organización que crea este evento. Y esta es la cuenta oficial de Google for Education. Aquí escribo para aglutinar los temas con la palabra Chromebook. Esta con Google site has cancer. Y esta la de Play y Bilbao. Entonces de tal forma que aquí se van aglutinando los temas. Aquí el hashtag es Yanes. Y aquí cito a Sin Valo Educación. Sin Valo Educación en español. Y al CPR de Gijón. Bueno pues así un poquito. Y siempre lo acompaño con la imagen. Muchísimos de mis tweets llevan imagen porque. Porque de esta forma se visualiza mucho más el contenido que se quiere poner. Recordar que las imágenes. No cuentan. En el número de caracteres. Lo dicho eh. Podríamos. Podríamos editar nuestro perfil. O crear nuevos. Nuevos tweets. Es muy interesante que. Que sigáis a personas. Para seguir personas. Podéis buscar aquí. O por ejemplo si quiero buscar a gente de primaria. Buscaré por la palabra primaria. Me aparecerán. Eh. Destacados. O más recientes. O personas. De tal forma que aquí veré muchas personas. Que están relacionadas con el mundo de primaria. Si tienen siguiendo. Es que las estoy siguiendo. Y si tiene el botón seguir. Es que le puedo seguir. Bueno. Os recomiendo que sigáis a una serie de personas. Para ampliar vuestro Play. Vuestro entorno personal de aprendizaje. Vuestra comunidad. Vuestro PNL. Y así. Aprender de las personas. Que están en la red. Compartiendo contenido. De vuestra temática. O vuestra asignatura. O vuestro nivel educativo. Yo os recomiendo. Que también lo. Y después de realizar esa búsqueda. Pues lo que os recomiendo. Es que creéis listas de distribución. Fijaros. Si vamos a nuestro. Si voy a mi perfil. Ves a ver que. Que aquí en el apartado listas. Eh. Hay una nueva lista. O que cuando yo. Eh. Encuentro un usuario. Imaginaos que. Que de los que sigo. Eh. Cuando encuentro un usuario. Le puedo botón. Poner en esos tres botones. Y le puedo decir que le quiero. Eh. Añadir. O a quitar de una lista. Significa que esa persona. La añadiré. A una lista de distribución. De tal forma que. Voy creando listas por temáticas. Y así podré. Podré. Pues. Filtrar. Mucho. Si estoy. Leyendo una temática. O si estoy leyendo una. Un. Siguiendo un perfil educativo. Como lo veáis. Vale. Es interesante. Crear las listas. Y las creéis aquí directamente. En el momento que vayáis a seguir a una persona. Os va a permitir. Añadir. Quitar. O. Os va a permitir crear. Una lista. Y os va a permitir. Como queréis hacer la lista. La descripción que tiene la lista. Y si la queréis hacer pública. O privada. Y otra de las cosas muy interesantes. Aquí en el perfil. La configuración y privacidad. Pues estarán todos esos botones. Que es interesante que reviséis. Un poquito desde privacidad. Seguridad. Contraseña. Que la restauráis. Si queréis. Notificaciones por correo. Si las queréis desactivar. Una cosa interesante. Aquí las aplicaciones. Que están vinculadas. Con vuestra cuenta de twitter. Y una cosa muy interesante. Son los widgets. O las ventanas de herramientas. Donde podéis crear. Un pequeño. Una pequeña ventana de herramienta. Que podéis insertar. En vuestro espacio web. Y más.